Esto comprendió, o tuvo un alcance a 85, entre 85 y 90 personas, que son en números de familias cerca de 30 familias. Quiero destacar que en realidad esa nómina de familias fue una construcción colectiva, porque en realidad participaron varias instituciones, son familias que son comunes a varias instituciones, a varios programas. Desde el primer momento, desde que nos convocamos en intendencia con Sala Ruggia, estuvimos junto a programas específicos como Uruguay Crece Contigo, como ETAF, los CAIF, los clubes de niños, primaria, la salud, y referentes vecinales significativos que también aportaron valiosa información. Fue muy estresante construir esa lista, porque en realidad la nómina de familias que están con necesidad es mucho más amplia, pero bueno, la capacidad de recursos que teníamos era para 80 personas, y sin embargo fue todo un éxito, igualmente, ¿verdad? Quiero destacar también la valiosa colaboración de Cruz Roja y del movimiento SCAU, que desde el primer día también se pusieron a disposición y fueron los que se ocuparon de trasladar a aquellas familias que no podían movilizarse hasta el centro de barrio a buscar su comida. ¿Se piensa ampliar para el año que viene y retomar el programa? Y lo vamos a evaluar. Nosotros en realidad lo que decimos es que tenemos que buscar la manera de trascender el plato de comida. Hoy estamos, obviamente, si hubiera necesidad el invierno próximo lo atenderemos. Sin embargo, lo que venimos trabajando fuertemente es qué otros programas, qué otros recursos podemos sumar a estas familias para que en realidad puedan apostar a elaborar la comida en casa, comer en familia, para nosotros es importante eso también, el promover esos hábitos. En la semana muchas de estas familias en realidad comen en distintos lugares, dispersos, los niños en las escuelas, los adultos en el comedor, y en realidad decimos que tenemos que favorecer el espacio de comer en casa.